Mociono el allanamiento de los siguientes artículos. Objeción tercera al artículo 12 del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionado a las responsabilidades de los organismos reguladores de los sectores o actividades que efectúen consumos energéticos. Objeción sexta al artículo 16 del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética referente al establecimiento de la clasificación y obligaciones de los consumidores de energía. Objeción séptima al artículo 17 del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionado con el establecimiento de metas de ahorro y uso eficiente de energía. Objeción octava al artículo 21 del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética referente al Fondo Nacional para la Inversión en Eficiencia Energética. Objeción novena al capítulo 6 del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionado con los incentivos para la eficiencia energética. Facultad sancionadora, tipos de infracciones y sanciones administrativas, infracciones leves, infracciones graves y procedimiento sancionatorio. Objeción décima a la disposición general tercera del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética referente al establecimiento de mecanismos de contratación ágiles en el marco de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Objeción décima a la disposición general cuarta del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionada a que la implementación de mecanismos y disposiciones de la ley no pueden comprometer un aumento del gasto público. Objeción décima a la disposición transitoria segunda del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética referente al establecimiento de incentivos por parte de los GAT para fomentar el uso de vehículos eléctricos. Objeción décima a la disposición reformatoria tercera del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionada a la posibilidad de establecer incentivos por parte de la Junta de Política Monetaria y Financiera en las operaciones de crédito para proyectos en materia de eficiencia energética. ¿Tiene apoyo la moción? Proceda con la votación, señora secretaria. Señora presidenta, en esta última moción también tenemos la parte en que se dispone a la Secretaría General la codificación, ajuste o renumeración de ser el caso del texto del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética previo a su envío para su publicación en el registro oficial. Con ese texto procedo a tomar la votación, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 111 asambleístas presentes en la sala. La señora presidenta se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 3 relacionada con el allanamiento de los artículos 12, 16, 17, 21, capítulo 6, que incluye los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27, la disposición general tercera, la disposición general cuarta, la disposición transitoria segunda, la disposición reformatoria tercera del proyecto Ley Orgánica de Eficiencia Energética, así como también disponer a la Secretaría General la codificación, ajuste o renumeración de ser el caso del texto del proyecto Ley Orgánica de Eficiencia Energética, previo a su envío para su publicación en el registro oficial. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias. 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 Gracias.